Para convertir a una sola raíz cuadrada, primero el que está aquí afuera, colocamos dentro pero con exponente 2. Exponente 2 porque esto es una raíz cuadrada, pero si fuera una raíz cúbica, así, el exponente hubiera sido 3. Por, como 14 ya está dentro de esta raíz, entonces acá lo colocamos nomás dentro de esta raíz también, sin exponente alguno, porque ya estaba adentro. 6 al cuadrado, o sea, 6 multiplicamos por sí mismo dos veces, 6 por 6, 36. Ahora, 36 por 14 sería 504. Y listo, ya convertimos a una sola raíz cuadrada.